que tal amigos el día de hoy nos encontramos en tico producciones y les vamos a mostrar un poco de material estamos en la ciudad de guajuapan de león y un saludo a todos los amigos de ciudad de méxico esta canción se llama los artesanos y apenas lo acabamos de estrenar así que espero que les guste y estén disfrutando igual desde sus casas que es momento de estar ahorita en nuestras casas y cuidarnos así que esto dice así hoy dedico estos versos para la población que con sus manos y su mente han hecho su profesión artesanos son llamados y lo hacen de corazón las destrezas con la mano y mucha imaginación no hay horas de descanso ni vacaciones en la playa mucho menos un salario que la gente ya no paga cada día más artesanos se retiran de este oficio por la baja economía y la gente que no valora una huipón a tamera nish ni narinía ni cena ni vainuria ni tañón ni a así que es un ya su nuda ni mea ni shuik an ya su ni netaño ni rasun ya ni a ranoa snoa ni choja ratoa garxan senucha señora ni rasun ya anima snoa ni choja ratoa garxan senucha mi familia es artesana hice un poco de este trabajo los tejidos son mi vida en los telares que yo hago cada imagen en mi mente lo trato de transmitir los sentimientos son la fuerza abordada en cada huipil cada hilo es necesario para un buen trabajo esto es más que un oficio que no tiene salario cada día más artesanos se retiran de este oficio por la baja economía y la gente que no valora una huipón a tamera nish ni narinía ni cenaco ni vainuria ni tañón ni a así que es un ya su nuda ni mea ni shuik an ya su ni netaño ni rasun ya ni a ranoa snoa ni choja ratoa garxan senucha señora ni rasun ya anima snoa ni choja ratoa garxan senucha y este es un homenaje a todos los artesanos porque en cada uno de sus tejidos en cada uno de los colores en los que mezclan se ve reflejado nuestra historia nuestra cultura así que me da mucho gusto saber que muchos artesanos siguen con ese trabajo y esto dice así la magia está en las manos mientras están trabajando no hay tiempo que perder pues espera el resultado son colores que resaltan en todo momento los collares las mujeres le ponen más empeño la niña más pequeña hoy ya quiere aprender el niño y su papá ya se ponen a tejer es la herencia familiar que no se debe de olvidar los telares de cintura se tienen que conservar los artesanos son la muestra de respeto y humildad los artesanos son la muestra de respeto y humildad y bueno pues mi gente de Ciudad de México esta es una canción como les estaba comentando que apenas sacamos y en los visuales estuvo tigio producciones igual pueden encontrar el video en mi canal de facebook que se llama carlos cgh en mi instagram como cgh-rap así que yo sé que les va a gustar este video y la verdad que me da mucho gusto que en esta ocasión me haya invitado voz en alto radio un saludo allá para mi amigo Javo que está en los controles y pues esta es otra canción que se llama pensamientos y les comento un poco esta canción la escribí cuando estaba en la ciudad de México de acuerdo que estaba lloviendo y pues como me encuentro solo por allá salieron estas líneas así que un saludo a mi gente y de verdad espero que les esté gustando en estos momentos muchas ideas llegan en mi subconsciente trato de verlo todo pero nada se detiene que diablo esta pasando nada es justificado he perdido la sonrisa y nada me ha pasado creí tenerlo todo aunque a veces me arrepiento pensaba en salir y dejar todo un momento no encuentro solución los problemas se marcharon quedé solo en la vida con tragos amargos quisiera aprender para ya no volver estoy listo para la muerte aunque les vaya a doler a veces finjo las sonrisas con tal de quedar bien me encerré en mi cuarto llevo días sin comer es un nuevo amanecer donde finjo estar muy bien extraño a mi familia y no los puedo ver mi pensamiento va volando las heridas van sanando vivo solo pagando demostrando lo contrario porque la vida es triste no hace falta recordarlo creemos tenerlo todo y terminamos lastimados pensamientos olvidados en este cuarto oscuro me encuentro sin esperanzas de estar al lado tuyo escucho muchas voces en los cuartos donde rento los cuales me llaman al descanso eterno aunque quiero largarme mandar todo al carajo si la vida es complicada prefiero no es informada porque veo mi futuro alucinando muchas cosas trato de comprender a donde llegaré si la muerte se aproxima me podrán comprender de tanto sufrimiento y de los días del ayer algo tengo que cambiar tal vez sea la amistad mi forma de ser y mi forma de tratar no lo supieron valorar y hoy lo tienen que callar como todos los momentos de tanta felicidad las tragedias de la vida son otra lección nos hacen ser más fuertes con cada complicación ahora entiendes del porqué quiero partir dejar todo a un lado y dejar existir porque la vida es triste no hace falta recordarlo creemos tenerlo todo y terminamos lastimados pensamientos olvidados en este cuarto oscuro me encuentro sin esperanzas de estar al lado tuyo y bueno pues mi gente estamos en vivo y en directo desde Kikio Producciones en estos momentos así que esperemos que les esté gustando un poquito lo que estamos grabando ya se la saben y esta canción se llama Mis Raíces fue la primera con la que empecé mi proyecto de Raíces mis Raíces, 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 mis La banda, las chivarras en calendas, no se diga de su gente Eso sí que me agrada, aquí quiero agradecer El esfuerzo de mis padres, me han sacado adelante Y eso sí que es notable, y perdonen y perdonen Que ese suelo muy amable, hoy navego en las rimas He cambiado ideales, hoy camino con confianza Por varias ciudades, el apoyo de los compas En hechos emocionales, han hecho de mi persona Las mejores experiencias, esos viajes con la banda No conocimos fronteras, ahora estoy agradecido De corazón se los digo, van pasando varios días Y así yo nunca los olvido, aunque todo es muy distinto Mi vida dio un giro, ahora todo un estudiante Ya forjando mi destino, camino siempre unido A la fuerza de voluntad, nunca me he sometido Aunque estoy agradecido por esta bella ciudad Me cobijo de pequeño y aún no lo puedo olvidar Es una genialidad, con el guerrero Jaguar Es el mitla de Cuatqui que me va a cobijar Desde la mix de Capaja, me pueden escuchar Totet, creador del hombre, de muchas cosas más Un saludo fraternal, de Guajuapan, de León Luchan como guerreros, como el flechador del sol Un saludo fraternal, de Guajuapan, de León Luchan como guerreros, como el flechador del sol Y ya zun da que cheza duvios, ah Ganyas manitoviks de veganios, ganitibus de tokoza Andba a thanepuisa Ganyas manitoviks de veganios, ganitibus de tokoza ¿Por qué hablas de dialecto? ¿No te da pena? Que no se hablaba antes, ya olvídalo. No me olvido de mi lengua, de eso estoy muy orgulloso. Muchos me molestaban y de eso no me olvido. Que si jugaron descalzos y trajeron campeonatos descalzos de la montaña, así fueron apodados. Ahora marcamos territorio, la cultura conservamos, la palabra del abuelo siempre será recordado. ¿Qué les digo si yo viajo? Claro, vengo preparado, claro, vengo desde abajo y nunca me he quejado. Conservamos la cultura, es solo mencionado, los telares de cintura con todos sus bordados. Desde el viernes de cuaresma en el pueblo se festeja el santo de todo el pueblo que la gente lo venera. Aunque soy de un pueblo chico, siempre serán recibidos, desde la mixteca baja, San Juan Topala he dicho. Aunque soy de un pueblo chico, siempre serán recibidos, desde la mixteca baja, San Juan Topala he dicho. ¿Qué les digo de mixteca? Claro, pueden visitar, con mezcales y en calendas nos pueden acompañar. Carnapales y comparsas por toda la ciudad, las chilenas con la banda. Tú puedes disfrutar el zapateado con los diablos que el chico te va a tronar. Toquen canción mixteca que yo quiero recordar lo bonito de mixteca, de esta bella ciudad. Recuerden sus raíces, no se deben de apenar. Conserven ya su lengua y no escuchen a los demás. Conserven ya su lengua y no escuchen a los demás. Porque en esta canción digo de adónde vengo, mis orígenes, mis raíces. Y también quiero mandarle un saludo a mis amigos de los diablos Tierra del Sol que ayudaron a grabar este video. De igual forma ya lo pueden encontrar en mi canal de YouTube. Es que a todos los diablos Tierra del Sol que ayudaron a grabar este video. Y igual a mis amigos de la banda que estuvieron conmigo, nuevamente ha dicho condiciones porque están en las visuales. Así que, se la saben amigos, la reto es de la popa de León. Y recuerden amigos, luchan por todo lo que quieran. Nunca dejes de soñar, pero no dejes de sueño sé que cumplirás. Nunca te olvides de que tengo guardar las cosas que tengamos en mente. Bueno, ya con esta canción que viene me voy a despedir. La verdad me dio mucho gusto esta invitación por parte de Bosch en Alto Radio. Y a por mi amigo por aceptarme. Cada uno de sus hogares, de las personas que lo están viendo. La verdad, mucho gusto. Y con gran alegría de volver a ser. Estar rapeando nuevamente. Ya que esta cuarentena nos había dejado sin presentaciones. Pero muchas gracias. Como Carlos CGH. Mi Instagram como CGH-Rap. La página de Tikioproducciones. En Facebook igual como Tikioproducciones. En Instagram como Producciones Tikioproducciones. Nos pueden encontrar. Y la verdad, muchas gracias. Y un saludo a todos mis amigos de la Ciudad de México. Y a Bosch en Alto Radio. Saludos mi gente. Nos vemos. Vamos. Gracias.